Se agudiza la represión. Este jueves fue detenido el comisario Ángel Coromoto Rodríguez, jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. La medida vino después de ser amenazado por el diputado Diosdado Cabello, quien lo acusó de financiar la violencia en la manifestación convocada este miércoles por la mesa de la Unidad Democrática, en la que varios efectivos de la Policía Nacional Bolivariana resultaron heridos. Oliver Fernández, en Caracas, con el reporte. Así fue detenido Ángel Coromoto Rodríguez, de 62 años. Un grupo de funcionarios con armas largas lo interceptó y se lo llevó hasta la sede del Servicio de Inteligencia. Fue detenido sin orden de captura. Diputados opositores han calificado esta acción como un secuestro y un pase de factura al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. Y se constituye evidentemente en un pase de factura política para por la vía del comisario Rodríguez, que no ha cometido ningún delito, tratar de desactivar y desarticular la vocería del Parlamento Nacional a través del presidente Henry Ramos. Lo que se constituye, sin duda alguna, esta detención en un secuestro del comisario Promoto Rodríguez, al no permitirse, como lo establece la norma, como lo establece nuestro Código Procesal Penal, la presencia de su abogado defensor. Se desconoce de qué está siendo acusado formalmente. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro saltó una vez más los canales regulares y se adelantó. Lo acusó de financiar hechos de violencia, lo calificó como el torturador y aseguró que irá a una cárcel de máxima seguridad, negando el derecho a la defensa y violando el debido proceso. Ya está preso el autor intelectual que pagó a estos terroristas que golpearon a esta muchacha policía. Ha sido capturado el día de hoy. Va a ser juzgado y mandado a una cárcel de máxima seguridad. Es un viejo torturador de acción democrática. Ya está preso. Lo acabamos de capturar. Para el abogado defensor Omar Estacio, fue una detención arbitraria que no está precedida por la debida orden de un tribunal. Pone de manifiesto que este es un procedimiento que al inicio ha comenzado con graves violaciones a la norma constitucional. A un ciudadano sobre quien pesa la presunción de inocencia. Ya lo han criminalizado, lo han estigmatizado con el mote de torturador, etcétera, etcétera. Esto ni más ni menos cercena su derecho a la defensa y castra la posibilidad de recibir un juicio justo. La detención ocurre a las puertas de un diálogo que serviría para desactivar la crisis política. El diputado Edgar Zambrano asegura que no se puede transitar hacia ese diálogo criminalizando a los actores políticos. Nadie puede dialogar con un garrote en la mano. El diálogo es un instrumento de paz. El diálogo es un instrumento de conciliación, de reencuentro entre los venezolanos. El diálogo no puede estar sujeto a un tridente en la espalda, a una bayoneta en la espalda. No puede estar sujeto a la persecución política. Pero no podemos transitar en un diálogo sobre un camino con clavos, sobre un camino con vidrio molido. Para Jesús María Casal, asesor jurídico del Parlamento venezolano, esta detención reafirma el deterioro de la institucionalidad en Venezuela, a pesar de los deseos de diálogo y ayuda internacional. El deterioro de la institucionalidad que se está viviendo, pues no va a cambiar porque en un momento determinado, pues algún expresidente quiera colaborar en una iniciativa de diálogo. Diputados de la unidad aseguran que no desmayarán ante lo que han considerado un atropello para tratar de callar las voces del Parlamento. Se pudo conocer extraoficialmente que al comisario Ángel Coromoto Rodríguez se le practicaron los exámenes médicos, requisito exigido por el Código Orgánico Procesal Venezolano. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde.